En Página Política, Pablo Iglesias ha sido reelegido secretario general de Podemos. Ha obtenido el 89% de los votos frente al 10,9% del candidato andaluz, Juan Moreno Yahue. Además, ha logrado amplia mayoría para la dirección del partido y los documentos de su candidatura han sido los más votados. En su discurso ha hecho un llamamiento a la unidad y a la humildad. Pablo Iglesias ha ganado de forma rotunda. No solo sigue siendo el secretario general. Además, su candidatura al Consejo Ciudadanos se ha impuesto claramente a la de Íñigo Errejón con 37 consejeros frente a los 23 de su todavía número 2. En el escenario de Vistalegre lo hemos visto emocionado tras unos días de máxima tensión. Allí se ha comprometido a cumplir el mandato de las bases. Mientras los partidos de la restauración se atrincheran e impiden la participación de la gente en las decisiones importantes, a nosotros esta Asamblea nos ha dado una orden, unidad y humildad, y la vamos a cumplir. Y ante su secretario político ha lanzado este mensaje. Cometeremos muchos errores. Es imposible no equivocarse cuando se tienen que tomar decisiones. Pero quiero comprometerme con vosotros y vosotras a algo. Nunca nos equivocaremos de bando. Errejón ha coincidido en la necesidad de la unidad, pero también ha hablado de pluralidad. El mandato que sale de este segundo Vistalegre es el resultado al mismo tiempo de la unidad y de la pluralidad. Por su parte los anticapitalistas piden generosidad a los vencedores. Hay que ser generosos y generosas dentro de la cultura interna, sobre todo para salir con una organización más fuerte. En los próximos días sabremos si Errejón, tras ser derrotado, continúan sus cargos de secretario político y portavoz en el Congreso de los Diputados por Podemos. En el Consejo Ciudadano Estatal han salido elegidos seis andaluces. El diputado Juan Moreno Yahweh, que aspiraba a la Secretaría General, ha quedado satisfecho con el resultado obtenido del 10% de los votos. Asegura Yahweh que su objetivo era provocar el debate y la única opción de exponer su propuesta de democracia real. Ahora, ha dicho, hay que estar todos unidos para solucionar los problemas de la gente. La confrontación de ideas democráticamente se ha resuelto y a funcionar todos y a ayudar todos. No puede haber nada más que empezar a empujar mañana, porque vienen tiempos muy difíciles a nivel económico, el problema de las pensiones. Nos queda por aplicar la última parte del memorándum, que son unos recortes muy grandes que nos vuelve a seguir la Unión Europea. Y creo que lo hacemos entre todos y no solo Podemos, sino que es la sociedad o vamos a sufrir.